De momento está todo calmado ¡Ay! Sonido de que inició la cumbia ¡Mira ahí está! Apaga la luz, apaga la luz Justo hacia donde yo iba, ¿eh? ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Corre! 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 ¿Y qué onda van a esa música de vuelta con Siren Head? Bueno, un juego de Siren Head De los muchos que tiene, de hecho Para los que no lo conocen es el bicho ese alto con cabeza de sirena Exacto, yo siempre llegando tarde a las modas Estuvo de moda el año pasado y yo jugándolo hasta este año En fin Vamos a darle play de una Y vamos a esperar a que cargue A ver, dice ¡Skull is over! Bueno ¡Ah, pero que no puedo leer! Eh, really Me gusta acampar Mis amigos, pero, pero Driver, licencia de conducir ¡Pero que no me deja leer esto! Let me find camp... Debo encontrar El sitio de campamento, algo así A ver Listo Ok, vamos Ok, aquí nomás está el sitio este ¡Oh, hay un cuerpo! Eh... Eh... Sangre ¡Oh, my God! ¡No, por Dios! Ahí Eh... Buscar el camino de escape Y por... Probablemente Tenga que ir... Al ranger La torre de... Para encontrar ayuda Algo así No, no soy bueno Traduciendo, eh Mira, 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 mira La madre Pero usted se lo comieron, eh Bueno... Allá veo algo Allá veo... Paneles, parece Paneles, no sé No sé ¡Hola! Hola A ver, la sensibilidad está un poquito fuerte ¿Se la puedo bajar? No No tiene ajustes ¡Hola! Típico A ver, ¿puedo abrir esto? No, no puedo abrir nada No puedo abrir nada Mira, aquí hay un botón rojo ¿Puedo hacer algo con ese botón rojo? A ver ¡Toma! Ajá Debo llamar ayuda Ok Allá veo una flecha Yo no sé ¿Qué es esa flecha? Tengo que ir ahí, supongo A ver, aquí no puedo hacer nada Aquí tampoco El computador Tampoco Este botón para correr lo he visto en alguna parte Creo que es en... En Dark Purser, eh Sí, en Dark Purser Este botón lo vi en Dark Purser Aquí puedo agarrar algo Esto No sé qué es esto El combustible no lo puedo agarrar Mira, apareció algo ahí Tengo que ir ahí Vamos pues A ver, de momento no... Está todo tranquilo, eh De momento está todo calmado Ay Sonido de que inició la cumbia Mira, ahí está Apaga la luz, apaga la luz Justo hacia donde yo iba, eh Me vio, me vio, me vio, me vio Corre, 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 corre Coño, 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 coño Vienes acá, vienes acá, vienes acá Vienes acá, vienes acá Métete, 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 métete No ¿Me siguió? Volvió a verme Además, estoy seguro aquí ¿El bicho se mete o qué? No, no sé ¿Hola? Volvió a verme A ver, huevos Francesco A ver, sube a la montaña Sube a la montaña No lo veo, eh Creo que se fue Hola Se fue A ver Volante Es un volante esto, eh Toque Y ya A la llave Pues claro A ver, aquí estaba Ya no lo veo ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Hola Siren A ver, aquí yo no le tengo miedo al siren No le tengo miedo a nada Si es tan huevón Que venga Que venga de frente No te tengo miedo Supongo que tengo que subir aquí, ¿no? Vamos Vamos A ver, apaga la luz ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Un arma! ¡Uy! Siren Hoy es noche de cacería Aquí se las llaves Perfecto ¿Y esto? ¿Esto qué? ¿Para llamar? ¿Pedir ayuda? No me deja No me deja pedir ayuda De hecho No me deja pedir ayuda No, no me deja hacer nada Mira, ya está O sea, ¿a dónde tengo que ir? Pues, pues Pues vamos Ay, Siren Como me salgas de frente Como me salgas de frente Te parto, ¿eh? No lo veo Ahí está, ahí está, ahí está Lo vi, lo vi Ahí está, ahí está ¿Qué? ¡Ahí viene! ¡Ah! Viene corriendo Pero corre como Naruto La concha de Piper A ver ¡Toma! ¿Dónde vas? No Hoy se come Siren En la cena A ver ¡Toma! No se muere ¡Oh! Pero corre como Naruto ¿Qué pedo? ¡Vamos! ¡Tras él! ¡Tras él! ¿A dónde vas? Déjalo, déjalo Déjalo que se chingue Largo No, se viene Viene No sé No lo puedo matar Por lo que veo Solo lo puedo disparar Bueno, es lento Y pues anda Anda en lo suyo No me sigue O sea Me sigue Pero si paso a hacer cadena Así que Pues Ventaja Muy bien Vamos No me hagan que ya Con las llaves Y ya gane el juego Porque Sentiré un gameplay Muy vacío A ver A ver Coño A ver Ah, combustible Pues yo quería agarrar el combustible Y no me dejó Vamos Falta el combustible Por aquí ¿Será que mientras progresa el juego Se hace más agresivo? O sea que ahorita ya me viene a buscar Puede ser A ver A ver Combustible Ok Ahorita me hace ir por la Por la radio esa Que ahorita traté de usar Y no me dejó Estoy segurísimo Ahorita me va a ir A decirle que tengo que ir allá Arma por si acaso Me sale aquí de frente Otra vez Y me pone un cumbión Bien loco No, no está Ok Pero viene corriendo Como Naruto atrás No No viene corriendo Muy bien Con el combustible Ya está ¿No? A ver ¿Qué más falta? Ah bueno Pues vámonos Típico Típico El Siren Head ahí Típico Siempre en juego de terror El enemigo vuelve a verte Cuando Cuando te estás escapando A ver Y ya Listo Como replay Home Replay Para volver a jugar No No quiero volver a jugar Suscríbete por la vida Le me gusta Este ha sido Siren Head Un gameplay muy Vacío Extremadamente vacío O sea Fue un gameplay Re vacío No No Lo escucho Ahí está Lo voy a volver a pasar Lo voy a volver a pasar Solo por humillarte Es pelron de Siren Head Me cago en todo Escúchalo Escúchalo Va a poner un cumbión Déjame en paz Naruto Bueno ya me violó Hasta la próxima